hola chicos y chicas de youtube sean bienvenidos a este nuevo vídeo para mi canal después de cuatro meses de no haber subido ningún vídeo he vuelto ahora con un vídeo de hamsters pero antes de comenzar con el vídeo en sí quiero decirles que no voy a poder subir vídeo tan seguido como lo hacía antes porque yo antes subía vídeos cada tres días luego fui subiendo un vídeo cada una semana luego uno cada dos semanas y luego deje de subir vídeos por cuatro meses ahora voy a volver a subir vídeos pero no puedo decir que tan seguido porque últimamente pues he estado muy ocupada con muchas obligaciones y más que todo por parte de la escuela entonces voy a volver a subir vídeos pero no tan seguido bueno el vídeo de hoy es de hamsters y como ya vieron en el título vamos a hablar acerca de el heno qué tan importante es el heno para estos animales qué tipos de heno hay y para qué sirve bueno para los hamsters el heno es muy importante le sirve como comida y como refugio es una fuente de vitaminas y ayuda a su sistema digestivo y a su salud dental que es el heno y para qué sirve el heno es hierba seca en su naturalidad la hierba es o sea el césped está compuesto en un 70% de agua y por ello los nutrientes y vitaminas están muy diluidos y se pierden más mientras que deshidratando la la cantidad de vitaminas aumenta y por eso es que el heno está en buen alimento para los hamsters y no sólo para los hamsters de hecho sino a otros animales como a los conejos para estos animales el heno significa y forma parte de su dieta principal además de ser una fuente de vitaminas el heno también le sirve a los hamsters como refugio los hamsters suelen construir casitas con el heno lugares en donde dormir por eso es importante que desde que el hamster llegue a casa lo acostumbres a el heno el heno tiene un agradable aroma por lo que también servirá como perfume natural para la jaula y ayudará a neutralizar los malos olores de ésta darle heno a tu hamster es vital para mejorar su salud cuando tu hamster come y no está favoreciendo su digestión también protege su sistema digestivo estimula su metabolismo desgasta de forma natural sus dientes impidiendo así el sobrecrecimiento dental una enfermedad que padecen muchos hamsters de hoy en día y que de hecho ya he hecho un vídeo en el vídeo de 15 enfermedades más comunes en hamsters está esa enfermedad les voy a dejar el vídeo aquí arriba por si lo quieren ir a ver y luego más adelante voy a hacer un vídeo profundizando más acerca de esta enfermedad el heno debe componer la mayor parte de la dieta de un hamster para que esté sano al menos el 60 o 70 por ciento de su dieta el heno es una fuente de fibra componente vital en la dieta de los roedores también es bajo en grasas por lo que ayuda a los hamsters a que estén en el peso ideal teniendo en cuenta de que los hamster en sí son animales gorditos y en sus jaulas digamos que no pueden hacer mucho ejercicio tipos de heno hay muchos tipos de heno para hamsters entre ellos están los que son biológicos los que vienen con dientes de león con manzanilla con manzana con caléndula con zanahoria con frutos silvestres con menta con escaramujo con pétalos de rosas con jazmín con mezclas de flores con hortalizas y verduras con algarroba y hay muchos más también están los enos básicos como el de alfalfa el de avena el de festuca el de selva negra el de ochet grass el de timothy pero de eso también voy a hacer un vídeo más adelante sobre los tipos de heno explicándole más cuál es la función las principales vitaminas los principales componentes de cada uno y profundizando más acerca de tantos tipos de heno que hay así que si les ha gustado este vídeo y si quieren ver más adelante este vídeo sobre los tipos de heno denle like y suscríbanse en a mi canal las mascotas de juliana bueno entonces espero poder estar subiendo vídeos un poquito más seguido no como antes y pues nada eso muchas gracias a todos por ver chao